¿Qué es lo que se está haciendo en la Comebol? ¿Qué es lo que se está haciendo en la Comebol? Pero creo que a donde tenemos que enfocarnos muy bien es en los ciclos, sobre todo de fichajes de los jugadores, ya que veo que es el mayor inconveniente que tienen todos los clubes, ya que en junio hay una ventana de transferencia y bueno, son cuando los jugadores se van al exterior, sobre todo a Europa, a las grandes ligas y los clubes quedan desprotegidos de esos jugadores. Sí, este es el próximo paso que estamos acá esperando para volver a entrar. La tecnología en el fútbol es lo más importante creo que de los últimos tiempos, eso ayudaría muchísimo a que no tengamos más esas diferencias con los arbitrajes, ya que ellos son los últimos, los árbitros digo, son los últimos en enterarse cuando hay algún error. Y la verdad que está viniendo por FIFA Dirk, un alemán que vive en Suiza, que realmente estuve hablando ya con él, tuve la chance de poder hablar antes del workshop. Y muy contento porque vamos a ir aprendiendo la nueva tecnología que se va a aplicar en el fútbol.